Nunca despreciado he sido Al perder tu amor prendado, otro amor ya no pretendo Otro amor ya no pretendo, al perder tu amor prendado Mis tratos ni los deshago, ni los compro, ni los vendo Y si me dan un mal pago, yo no soy el que me ofendó Ese que bailó contigo, dicen que te ama de veras Dicen que te ama de veras, ese que bailó contigo Yo no sé lo que consigo recordando lo que tú eras Y vas a bailar conmigo, aunque quieras no lo quieras Dicen que te ama de veras, ese que bailó contigo, dice que te ama de veras Dicen que te ama de veras, ese que bailó contigo, dice que te ama de veras